Hola chicas y chicos, yo soy Jadadro y este es mi podcast, Secretos de la Tierra Media, un espacio dedicado a la exploración del universo literario de J.R.R. Tolkien. El 14 de julio de 2022 se estrenó a nivel mundial el esperado teaser de la serie El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, que el 2 de septiembre lanzarán los estudios Prime Video de Amazon. En preparación con todos los elementos del canon tolkieniano que debemos conocer para poder comprender esa serie en mayor profundidad, hoy, en Secretos de la Tierra Media, haremos una breve cronología de la segunda edad de la Tierra Media. Para ello, ocuparemos fragmentos de texto extraídos del Silmarillion y de El Señor de los Anillos, a saber, la Cuenta de los Años, que es el apéndice B de El Señor de los Anillos y parte del texto sobre el que Amazon tiene derechos para hacer la serie, y a Calavet, la historia del nacimiento y ruina de Númenor, como nos es relatado en el Silmarillion. Muy bien, la primera edad del Sol terminó con la gran batalla en la que el ejército de Valinor derribó Thangorodrim y venció a Morgoth, el Señor Oscuro. Entonces, la mayor parte de los Noldor regresó al lejano occidente y vivió en Heresia a la vista de Valinor. Y muchos de los Indar también se hicieron a la mar. La segunda edad terminó con la primera derrota de Sauron, servidor de Morgoth, y la apropiación del anillo único por parte de Isildur, hijo de Elendil. La segunda edad fueron los años oscuros para los hombres de la Tierra Media y los días de gloria del reino de Númenor. Los registros de lo acaecido en la Tierra Media son escasos y breves, y su fecha es a menudo incierta, nos cuenta la Cuenta de los Años. En el comienzo de esta edad, muchos de los Altos Elfos habitaban aún en la Tierra Media, muchos de ellos en Lindon, en el oeste de las Montañas Azules, las Eretlúin. Justamente, se considera que la segunda edad comienza con la fundación de los Puertos Grises y de Lindon. En esta edad, se alzó en poder Sauron como el nuevo Señor Oscuro, y el gran símbolo de ese poder fue Varadur, que fue construida a lo largo de 600 años durante la Segunda Edad del Sol. Pero antes de que eso ocurriera, muchos de los Elfos Grises, los llamados Sindar, se encaminaron hacia el este, se adentraron en la Tierra Media, y algunos reinaron en los bosques distantes sobre gentes que eran casi todas elfos silvanos. Así, por ejemplo, Thranduil, rey en el norte del Gran Bosque Verde, era uno de ellos. En Lindon, al norte del Lune, vivía Gil-galad, último heredero de los reyes de los Noldor, en el exilio. Fue reconocido como alto rey de los elfos en el oeste. En Lindon, al sur del Lune, vivió por un tiempo Celeborn, pariente de Thingol, y su esposa era la mismísima Galadriel, la más renombrada de las mujeres élficas. Era hermana de Finrod Felagund, amigo de los hombres, otrora rey de Nargothrond, que dio su vida para salvar a Beren, el hijo de Varahir. Más adelante, algunos Noldor se instalaron en Eregion, al oeste de las montañas nubladas y cerca de las puertas occidentales de Moria, pues supieron que habían descubierto Mithril, allá los enanos, en Khazad-dûm. Los elfos Noldor, como sabemos, se caracterizaban por ser grandes artesanos y se mostraron, por supuesto, más amistosos con los enanos que con los Sindar, toda vez que compartían con ellos el interés por la forja, por la creación a partir de los minerales de la tierra. La amistad entre el pueblo de Durin que habitaba en Moria y los herreros elfos de Eregion fue la más estrecha que hubo entre las dos razas. Y Celebrimbor fue señor de Eregion y el más grande de sus artesanos, siendo además descendiente directo de Feanor, nieto de Feanor. Y por parte de los enanos de Khazad-dûm, el herrero más destacado, el artesano más importante de la segunda edad, fue sin duda Narvi, quien junto con Celebrimbor forjaron las puertas oeste de Moria, la puerta de Acevedad, que permitió el tráfico de mercancías y el intercambio cultural entre estos dos pueblos, estas dos naciones, Eregion de los elfos y Khazad-dûm de los enanos. Por cuanto hace a los humanos, a los Edain, los descendientes de las tres grandes casas que junto con los elfos se enfrentaron a Morgoth en la primera edad, llegaron a Númenor en el año 32 aproximadamente de la segunda edad, pues le fue concedida por los Valar esa isla, la isla de Helena, que tenía forma de estrella de cinco picos. Fue traída de las profundidades del mar para que la habitaran los Edain. Aproximadamente en el año 40 de la segunda edad, muchos enanos comenzaron a abandonar las viejas ciudades de las montañas azules y se dirigieron a Moria, donde crecieron en Número y, tiempo después, comenzaría la gran industria de la extracción y la transformación del Mithril. Para el año 442 de la segunda edad, 400 años después, muere el primer rey de los Edain de los Númenórianos, Elros, hermano gemelo de Elrond, conocido como Tarminyatur. Vivió 500 años en total y gobernó a los Númenórianos como su rey durante 404 de ellos. Aproximadamente en el año 500 de la segunda edad, Sauron, quien permanecía escondido en la Tierra Media, comienza a agitarse otra vez. Cerca de medio siglo después, nace Silmarien, de quien descienden los señores de Andunie, quienes fueran la segunda casa en importancia en toda la sociedad Númenóriana y que finalmente se volverían en los grandes señores de los fieles a los Valar, como comentaremos más adelante. De esta casa de los señores de Andunie es que descienden Elendil y sus hijos y muchos, muchos siglos después, miles de años después, desciende Aragorn, hijo de Arathorn, coronado como rey Elessar Telcondar. Aunque bueno, eso es, por supuesto, otra historia. En el principio, los Númenórianos eran un pueblo marinero que viajaba sobre todo hacia el este y nunca hacia el oeste, pues existía una prohibición de los Valar para que los hombres ingresaran a las tierras imperecederas. Es en el año 660 de la segunda edad aproximadamente, cuando los Númenórianos han comenzado a desarrollar ya los primeros barcos con la capacidad de hacer grandes viajes hacia el este y comienzan a aparecer los Númenórianos en las costas oeste de la Tierra Media. Por ahí del año 750 de la segunda edad, cerca de un siglo después, es que los elfos de Lindon se trasladan, una parte de los elfos de Lindon se traslada a la región de Acevedda o Eregion y fundan ese nuevo país. Es en el año 1000, casi medio siglo después del nacimiento de Silmarion, que Sauron comienza a notar y a alarmarse por el creciente poder de los Númenórianos. Entonces elige Mordor para hacer de él una fortaleza y comienza en ese año, en el 1000 de la segunda edad, la construcción de su gran torre Barad-dûr. Doscientos años después de comenzada esta construcción, Sauron intenta acercarse a los elfos para seducirlos. Sin embargo, Gil-galad, el rey en Lindon, se niega a tener trato con él. Lamentablemente, Sauron fue capaz, aún así, de conquistar, de seducir a los herreros de Eregion. Estos elfos de Eregion adquirieron de Sauron artes misteriosas para la forja de anillos de poder, mismas que mezclaron, combinaron, con las artes de la herrería feanoriana que tenía Celebrimbor. Durante trescientos años, estuvieron practicando, experimentando, haciendo una serie de anillos menores. Y no sería sino hasta el 1500 de la segunda edad, cuando la habilidad de los herreros élficos, instruidos por Sauron, alcanza su cima y comienza entonces la forja de los anillos de poder, que duraría noventa años, pues es hasta el año 1590, cuando Celebrimbor, secretamente, completa la forja de los llamados tres grandes anillos de los elfos, Narya, Nenya y Vilja. Para ese entonces, Sauron ya se había ido de Eregion y se había dirigido a Mordor. Diez años después de culminada la forja de los diecinueve anillos de poder, Sauron, en el 1600 de la segunda edad aproximadamente, forja en el Orodrin el anillo único. Construido el anillo, además, con su poder se completa la construcción de la gran torre de Barad-dûr, y entonces Celebrimbor y los elfos advierten finalmente los designios traicioneros de Sauron. Casi un siglo después, en el año 1693, empieza entonces una gran guerra entre Sauron y los elfos de Acevedda. Por ese entonces, se ocultaron los anillos de poder. En especial, los tres anillos fueron enviados lejos, fuera de Eregion, uno a Galadriel, y dos a Gil-galad. Para el año 1695, la invasión de Sauron en Eregion, en Eriador, en la región norte, Eriador, era ya efectiva, y Gil-galad envía en refuerzo a Elrond. Sin embargo, para el año 1697, cuatro años después de iniciada oficialmente la guerra, Eregion ya era por completo tierra yerma, y Celebrimbor había muerto en manos de Sauron. Se cerró en ese entonces la gran puerta oeste de Moria, la puerta de Acevedda, y Elrond se vio forzado, junto con el resto de los Noldor, a buscar refugio en el valle de Imladris, o como lo conocemos como Rivendell. Para 1699, Sauron se encuentra asolando Eriador por completo, y su victoria parecía irrevocable, a no ser que en el año 1700, Tar-Minastir, rey de Númenor, envía una gran flota hasta Lindon, y entonces Sauron es detenido, es derrotado, aunque no definitivamente. Para el año 1701, Sauron había sido expulsado de Eriador, y a partir de entonces, las tierras del oeste tienen paz por un largo tiempo. Cerca de un siglo después, los Númenórianos se empiezan a extender de manera mucho más evidente a lo largo de las costas oeste de la Tierra Media, y el poder de Sauron también por ese entonces, aunque estaba guarnecido en Mordor, comenzaba a extenderse hacia el este lejano de la Tierra Media. También en ese periodo de gran florecimiento económico, político, militar, y de todo tipo, de los Númenórianos, comienzan a surgir las divisiones, y se dice que cae la sombra sobre Númenor. Esto particularmente ocurre durante el tiempo del reinado de Tar-Kiriathan, el constructor de barcos, el gran constructor de barcos, y, de manera particular, con su hijo Atanamir, quien llegó a ser un hombre muy rico y muy orgulloso. De hecho, para ese entonces, los Númenórianos empezaban a albergar importantes dudas derivadas del temor a la muerte, y se preguntaban cosas como estas. ¿Por qué los señores del occidente disfrutan de una paz imperecedera mientras que nosotros tenemos que morir e ir a no sabemos dónde, abandonando nuestros hogares y todo cuanto hemos hecho? Y los Eldar no mueren, aún los que se rebelaron contra los señores. Y puesto que hemos dominado todos los mares y no hay aguas demasiado salvajes o extensas para nuestras naves, ¿por qué no podemos ir a Avalone y saludar allí a nuestros amigos? ¿Por qué no podemos ir a Amán y disfrutar allí de un día de beatitud junto a los poderes de Arda? ¿Acaso no somos importantes entre los pueblos de este mundo? ¿Por qué no hemos de envidiar a los Valar o aún al último de los inmortales? Pues a nosotros se nos exige una confianza ciega y una esperanza sin garantía y no sabemos lo que nos aguarda en el próximo instante. Pero también nosotros amamos la tierra y no quisiéramos perderla. Estas palabras, estas dudas se empezaron a manifestar en voz alta por parte de Tar-Atanamir a los elfos que visitaban la isla de Númenor provenientes del oeste de Amán de las tierras imprecederas y ellos llevaron en algún punto a los Valar estas inquietudes. Los Valar se preocuparon por estas palabras de los reyes Númenorianos y se dieron cuenta de la gran sombra que empezaba a caer sobre esta sociedad y enviaron emisarios para intentar razonar con ellos hacerlos ver que en verdad ni siquiera los Valar conocían lo que ha decidido Ilúvatar sobre los humanos pues él no reveló nunca todas las cosas que estarían por venir. Pero esto sabemos de cierto les decían los emisarios que vuestro hogar el de los humanos no está aquí ni en la tierra de Amán ni en ningún otro sitio dentro de los círculos del mundo y el destino de los hombres que han de abandonar esta tierra fue en un principio un don de Ilúvatar se les convirtió en sufrimiento solo porque los cubrió la sombra de Morgoth y les pareció que estaban rodeados por una gran oscuridad de la que tuvieron miedo es decir el don de Ilúvatar que era el don de la muerte para los humanos era originalmente eso un regalo un don que le permitía a los hombres abandonar este mundo al morir sus cuerpos dirigiéndose a estancias que Ilúvatar conoce solo Ilúvatar y para que aguardasen a un destino que Ilúvatar tenía o tiene preparado para ellos sin embargo los Númenóreanos conforme iba desarrollándose su sociedad y conforme a esa sombra causada por el daño que Morgoth le hizo al mundo esta arda mancillada por la sombra la maldad de Morgoth empezó a extenderse sobre ellos empezaron a albergar estas dudas y empezaron a perder la esperanza a dejar de ver la muerte como una promesa con esperanza y empezaron a temerla reitero y se fueron alejando de su alineación religiosa digamos a los Valar y a Ilúvatar empezaron a cuestionar a acusar de que se exigía de ellos una fe ciega como escuchamos en estos fragmentos del Silmarillion que les acabo de compartir pues bien con eso en mente el último milenio o milenio y medio de la segunda edad queda definido su arquitectura su tránsito queda poderosamente definido por los grandes conflictos que se empiezan a vivir en el interior de la sociedad numenóriana toda vez que era la sociedad más avanzada y más influyente es en el año 2251 de la segunda edad aproximadamente cuando ya esta rebelión de los numenórianos cuando ya estas dudas empezaron a decirse en voz alta delante de los elfos y justamente es por ese tiempo el 2251 que Tar Atanamir el hijo de Kiriathan el constructor de barcos recibió el cetro comienza entonces ya de manera abierta la rebelión y división de los numenórianos al tiempo que en ese año se avistan por primera vez a los Nazgul los espectros del anillo que eran los nueve humanos esclavos de la voluntad de Sauron y así básicamente durante mil años la sociedad numenóriana siguió creciendo siguió desarrollándose y la rebelión la división estas dudas esta sombra empezó a acrecentarse cada día más la división al interior de los numenórianos era fuerte estaban los llamados hombres del rey por un lado eran los que albergaban estas dudas este recelo respecto de la muerte concebida como un don o una promesa y por otro lado estaban los que se hacían llamar a sí mismos los fieles quienes habitaban sobre todo al oeste de la isla y que eran encabezados por los señores de Andunie los descendientes de Silmarien y bueno parte de eso de ese grupo de los fieles pues fue el que eventualmente lideraría Elendil junto con sus hijos tal fue la polarización al interior de la sociedad numenóriana que en el año 2899 los reyes dejaron de asignarse a sí mismos nombres en la en lengua élfica por ejemplo Tar Atanamir es un nombre élfico pero en el 2899 quien recibe el cetro se hace llamar a sí mismo Ar Adunacor que sería un nombre en lengua Numenorean siguiendo esta tradición hasta el año 3255 Ar Farazón apodado el dorado se apodera del cetro y en el 2261 el rey de Númenor Ar Farazón se hizo a la mar para desembarcar en Umbar la gran fortaleza de los Númenorianos en la tierra media al año siguiente en el 2262 Sauron quien se había proclamado pues rey de todo fue aprisionado fue llevado prisionero a Númenor fue obligado a rendirse ante Ar Farazón y la magnificencia de la armada Númenoriana fue despojado de todos sus títulos y fue llevado en calidad de prisionero o esclavo a la isla de Númenor sin embargo como nos cuenta Tolkien en sus cartas Sauron fingió esa humillación la aceptó como un precio a pagar para realmente poder destruir a los Númenorianos sin la necesidad de desenvainar una sola espada y así entre el año 3262 y el año 3310 algo así como 48 años Sauron se alzó en poder en Númenor hasta convertirse en el principal consejero de Ar Farazón y durante esas cinco décadas durante esas cinco décadas se dedicó a corromper el corazón de los Númenorianos y a polarizar aún más la división convenciéndolos finalmente convenciendo al rey Ar Farazón en el año 3310 de que iniciara la construcción de una gran armada Númenoriana para por la fuerza tomar el continente de Amán desafiar a los Valar y hacerse de la inmortalidad de los Eldar para sí Sauron explotó el temor abusó aprovechó la gran sombra el temor a la muerte de los Númenórenos para convertir eso en el gran impulso para su propia destrucción y así tras nueve años de construcción de esa gran armada en el año 3319 Ar Farazón tuvo la osadía de atacar el reino bendecido de Valinor por supuesto los Valar ante este hecho no sabían no estaban seguros si debían intervenir si debían detenerlos los Valar a lo largo de los miles de años de la historia de Arda y a lo largo de la historia de su interacción con los hijos de Ilúvatar seguramente tuvieron que aprender muchas cosas y cometieron grandes errores ellos tomaron decisiones de intervenir de cambiar alterar el curso de la historia pero quizás nunca debieron o al hacerlo cuando lo deciden hacerlo cometieron quizás algunos errores y otorgar a los Edain una longevidad prolongada y una isla para que crecieran como sociedad tan cerca de ellos fue quizás una de esas intervenciones erradas como parte entonces de la curva de aprendizaje de los Valar pienso yo cuando los Númenórianos invaden el reino de Aman a los Valar sobre todo lo que los invade es la duda de si esto era parte de los planes de Ilúvatar si era parte de la música o si por el contrario ellos debían intervenir y detener lo que estaba ocurriendo muchos en el fandom especulan que los Valar se mostraron impotentes e incapaces de detener a los Númenórianos a esta gran armada de Arfarazón esto me parece enteramente risible pues es evidente que los Númenórianos por muy orgullosos que estuvieran de que no existían aguas lo suficientemente salvajes para que navegaran sus barcos que no había vientos lo suficientemente fuertes para desgarrar las velas de sus barcos y por muy eficientes y poderosos que fueran sus ejércitos y sus tácticas militares lo cierto es que la isla misma que ellos habitaban les fue donada por los Valar las aguas sobre las que navegaron hacia el continente de Amán ese océano ese gran mar fue creado por los Valar la tierra en la que desembarcaron el continente de Amán fue creado por los Valar la madera de sus naves fue creada por los Valar y el acero de sus espadas fue creado por los Valar es absurdo pensar que los Númenórenos tenían capacidad poder suficiente para enfrentar a las fuerzas elementales que configuraron el mundo sin embargo los poderes estas fuerzas elementales los Valar seguramente tenían muchas dudas sobre si debían detenerlos o no y acudieron al consejo de el que está por encima de todos los tronos y Lúvatar quien decidió intervenir él puso fin a esta invasión él puso orden y sepultó la gran armada de Arfarazón y por supuesto también sepultó en las profundidades del gran mar a la isla de Númenor desapareciendo esta nación y los elfos desde entonces llamaron a Númenor a Calabed o Atalande que significa la sepultada esto ocurre la ruina la caída de Númenor ocurre en el año 3319 de la segunda edad para el año siguiente Elendil sus hijos y los fieles que pues formaban parte de su facción escaparon de la que habían logrado escapar de la ruina de Númenor se exiliaron en la tierra media y fue allí cuando llegaron a las costas de la tierra media después de haber perdido su patria y su hogar que Elendil juró Este es el juramento de Elendil en el que se compromete a echar raíces en la tierra media y volverlo un nuevo hogar tanto para él como para su pueblo y su descendencia y en el año 3320 un año después de la ruina de Númenor se fundan en el exilio en el noroeste de la tierra media los reinos de Arnor y de Góndor las piedras las palantiri que eran reliquias en posesión de los señores de Andunie de Elendil en particular el último señor de Andunie se dividieron y fueron dispersas a lo largo del noroeste son estas siete piedras las palantiri las piedras videntes junto con el árbol blanco Nimloth el gran símbolo y estandarte que en la tercera edad conocemos como el estandarte de Góndor por ejemplo lo que nos recuerda este origen histórico de aquel magnífico reino pues bien en el año 3429 poco más de un siglo después de fundados Góndor y Arnor Sauron ataca Góndor Sauron había vuelto después de la ruina de Númenor él logró regresar a Mordor con su anillo y ahí esperó y se recuperó en poder poco más de un siglo después reitero en el 3429 ataca Góndor y toma la ciudad de Minas Ithil la torre de la luna que era la ciudad de Isildur el hijo mayor de Elendil y quema el árbol blanco que Isildur había sembrado allí el rey huye por el Anduin y se va al encuentro de su padre Elendil en el norte mientras tanto Anarion se queda un tiempo defendiendo Minas Anor y Osgiliath Osgiliath era la capital desde donde gobernaban de manera conjunta como Correyes Anarion e Isildur y Minas Anor que significa la torre del sol era la ciudad de Anarion y que conocemos nosotros en la tercera edad como Minas Tirith la torre de la guardia un año después en el 3430 un año después de la toma de Minas Ithil por parte de las fuerzas de Sauron se forma la última alianza de elfos y hombres es decir Elendil y Gil-galad se ponen de acuerdo para conformar un frente militar común para oponerse al señor de Mordor y un año después en el 3431 marchan hacia el este y se encuentran en el valle de Imladris en Rivendell ahí donde estaba el señor Elrond a lo largo de unos años están ahí formando este ejército forjando las armas preparándolo todo para esta gran campaña y es en el año 3434 como cuando comienza la última alianza a descender desde las montañas nubladas hacia el sur rumbo a Mordor y se da en ese año la gran batalla de Dagorlad en la que Sauron es derrotado las fuerzas de la última alianza penetran en Mordor e inicia el sitio de Baradur la torre el gran símbolo del poder de Sauron es sitiado por las fuerzas de la última alianza sitio que duró siete años comenzando como dije en el año 3434 pero culminando en el 3441 que sería el último año de la segunda edad por cierto un año antes de culminar en el 3440 mientras se encontraba sitiado Baradur en una de las batallas en uno de los encuentros Anarion el hermano menor de Isildur el hijo menor de Elendil y rey y fundador de Minas Anor después conocida como Minas Tirith muere en combate entonces en el año 3441 se decide poner fin a este sitio Sauron emerge de su torre de Baradur y desafía a duelo a los dos grandes líderes de la última alianza Elendil rey de los hombres y Gil-galad rey de los elfos lo derrotan en ese combate pero mueren también en galante combate en una gallarda gesta con pocos antecedentes registrados en la historia de la Tierra Media Elendil y Gil-galad murieron combatiendo al Señor Oscuro y al final de la contienda yacían ahí en el suelo de Mordor a los pies del monte del destino los tres cadáveres incluido por supuesto el de Sauron Isildur se acercó al lugar vio el anillo único y fue desde ese momento seducido por este tomó entonces los fragmentos de la espada de su padre Narsil la espada sol-luna forjada en la primera edad por el herrero enano de nombre Telkar proveniente de la ciudad de Nogrod y con esos fragmentos corta de la mano de Sauron el dedo en el que tenía puesto el anillo y se apodera de la joya todo esto en el año 3441 el último de la segunda edad la tercera edad comienza con el reinado de Isildur quien en el año 2 planta un vástago del árbol blanco en Minas Anor y entrega el reino austral el reino del sur Gondor a Meneldil heredero de Anarion y emprende el viaje hacia el norte para tomar el trono de su padre en el reino de Arnor sin embargo muere violentamente en una batalla conocida como el desastre de los campos gladios y no solo muere él sino también sus tres hijos mayores y el anillo único se pierde tras aquel desastre en las profundidades del río Anduin donde esperaría durante dos mil cuatrocientos cuarenta y un años hasta que encontró un nuevo portador así concluyó pues la segunda edad del sol y hasta aquí tenemos con el tema de hoy llega así a su fin este episodio les agradezco por su atención y les invito por supuesto como siempre a suscribirse a este podcast y seguirme como jadadro en todas mis redes sociales ya saben que estamos en youtube tiktok instagram facebook twitch twitter y kawai recuerda que secretos de la tierra media lanza un episodio cada semana especialmente los martes aunque en este caso nos retrasamos por razones ajenas a nuestra voluntad espero que te haya gustado y si es así pues compártelo dale like a mis videos comenta escríbeme un mensaje privado por instagram o por messenger de facebook comenta en los videos hazme tus preguntas dime de qué te gustaría que hablemos no olvides compartir este episodio y sígueme para continuar desentrañando juntos los secretos de la tierra media